viejón vamos a sacar este corte mamalón viejo ok mamalón vamos a arrepiar esta hoja de 44 3 8 échele un ripping de 44 3 8 de la 44 38 44 38 mamalón échele el choclan el choclan no vaya a pensar otra cosa ok ocupo que se agarre corte la corte la para que no se equivoque déjame ver con cuánto tenemos aquí tenemos 61 3 cora 61 3 cora 61 3 cora ok viejón engánchese en esta esquina le baja la para allá en radio tenemos que sacar esta medida perrona 61 dele a donde le jale ahí en la orilla donde le jale 61 ok ahí ahí nomás ok ahora de la otra medida ok de los 61 para allá no le da verdad ok guachese si le da 51 guachese 51 si ahí la escuadra la escuadra 91 al centro y le va a dar 45 y media en ángulo así la raya nomás espétenme y aquí dale en radio sin miedo 45 y media 45 y media de le hasta allá hasta la línea talla de le ajá ahora pases esa ahí ahí le va ahí le va jálela agárresela aquí ahí está déjale jálela ahí chulada viejo ahí cortala según yo usted tiene que quedar ahí mamalona sí señor y me da vergüenza y y y y y como jales a esa cabrona tiene que hablar mamalona vamos a ver si es cierto ahí está espérate espérate dale ah maldito cli sabe que se van a meter para qué batalla para qué nos hacen batallar dale juegale patadita a i i no ah i i o el otro bueno por ahí i quedó primo pero es de que ahí creo que la otta estaba más larga porque aquí quedó y allá también eso 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 no lo intenten en su casa ok porque su casa no trabaja ya no más quítele a la otra de aquí cachillo ahí está bien un cachillo nomás qué rollo viejo me dio un balazo eso es chulada viejo chulada eso corte eso corta no lo intenten en su casa ok ok yo creo que si échela creo que casi va a quedar cabalita así así hombre chulada hay casi casi ya ven? no hombre ese chulada de vato va a ser la sierra aquí hola dejamos el otro día para esto